¿Quién quiere tortillas horneadas de maíz entero? Esto se ve muy delicioso, muy delicioso, mira qué rico es esto, tortillas de maíz entero, ok, entonces, es hora de comer unas tortillas horneadas. Y espero que les gusten los sonidos. Porque, como saben, no soy un fan muy grande de ASMR, así que espero que les guste. Espero que les guste. Así que, vamos a empezar. Vamos a empezar. Relájate y disfruta de estas tortillas. Enjoy this tortilla. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. This is like a Big Mac from McDonald's. Esto me sabe como a una hamburguesa de McDonald's. I think it's Kentucky Fried Chicken. Creo que es Kentucky Fried Chicken. Oh, God. Epic. KFC, KFC. 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 call it lasaña quiero que esto sepa a lasaña meat lasaña lasaña de carne esto, this is going to taste like chocolate ice cream helado de chocolate, helado de chocolate, esto me va a saber a helado de chocolate esperate, vamos a ver, let's see tasty, muy sabroso muy sabroso now i want you to imagine your favorite, your favorite food or your favorite plate imagínate tu comida favorita and this small tortilla chip is going to taste like smashed potatoes with some steak and vegetables let's see let's see puree de papa puree 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 de papa con una pedazo una carne, un pedazo de carne viento y con bistec y vegetales mmm 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 simplemente simplemente delicio simplemente delicios just relax relajate 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 con este tortilla chip. Ahora vamos a hacer el avión. La comida es uno de los mejores plazos de la vida. La comida es uno de los mejores placeres de la vida, hay que disfrutarla, aunque esto es una simple tortilla de maíz, yo la disfruto un montón. Muy bien. Muy bien. Pasta, delicious meat pasta, with red sauce. Ahora una pasta con salsa roja, or tomato, tomato sauce, and cheddar cheese. Pasta con queso cheddar, queso cheddar y salsa de tomate. Así que ya está. Escucha el sonido de las tortillas en un plato de vidrio. Escucha el sonido de las tortillas en un plato de vidrio. Escucha el sonido de las tortillas en un plato de vidrio. Escucha el sonido de las tortillas en un plato de vidrio. Ahora vamos a probar un poco de chocolate Esto, this is delicious Esto está muy rico este manjar I'm having a fist We are doing a little break Ops I can smell the corn Puedo oler el maíz tostado I can eat it I can smell it The toasted, toasted smell of the corn I can smell the corn Simplemente the best Simplemente O mejor I hope you are enjoying listening to me eat like a pig Espero que estén disfrutando Escuchándome, comiendo como un chancho Como un cerdo, como un marrano ! Um.. Mm! Mm! Mmh! 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 These are the best ribs I have eaten! estas son las mejores costillas que me he comido with barbecue sauce con salsita de barbacoa barbacoa and to be honest this would be very good right now with some guacamole but I don't have en este momento esto sería muy rico con guacamole guacamole o maybe ground beans I don't know how you say it in English frijolitos molidos frijolitos molidos bien delicioso frijolitos molido frijolitos más frijolitos consigue tuo frijo frijolitos mD Estas McDonald's french fries son muy buenos. Estas papitas de McDonald's están muy ricas. Vamos a ver. Disfruta, disfruta. Qué rico, rico. Este plato se ve un poquito sucio. Se ve un poco sucio. Relájate. Esta limonada está delicioso. Esta limonada está delicioso. Esta limonada está muy fresca. Este jugo de sandía está muy fresco. 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 Estos pequeños momentos de vida. Estos pequeños momentos de la vida porque son deliciosos. Esquisitos. Estos momentos son delicioso, exquisito Moments I am loving it Me encanta Me encanta Así es Enjoy Enjoy Deli, deli, delicioso I never thought That In the year 2020 I will be recording myself Eating alone At 1.37 in the morning To produce tingles o make people fall asleep nunca pensé que en el año 2020 me iba a estar grabando enfrente de una cámara a las 1 y 37 de la mañana comiendo para que la gente tenga cosquillitas o se relajen o se relajpatan Ok Good night Good night Buenas noches I hope that you Enjoyed this video Espero que hayas Disfrutado este video Good night Bye bye Ciao